Televidentes de CNC Valledupar, hoy es viernes 19 de marzo y estos son los hechos más importantes de hoy en nuestro clip informativo. Julieta. Un tumor uterino de 3 kilos le fue extraído a una indígena huigua de 41 años. La intervención quirúrgica se realizó en la nueva clínica Santo Tomás de Valledupar. Prestó un servicio a una de las pacientes de una de estas comunidades en donde se encontraba sufriendo de hace más o menos 8 años un dolor por un crecimiento tumoral en la cavidad abdominal. Se le prestó la intervención quirúrgica, la cual fue realizada con todo esto. Varios centros de salud de Valledupar fueron habilitados para vacunar contra COVID-19 a adultos mayores de 80 años. Tenemos en la Nevada, tenemos en los 450 años, tenemos en las comunas, en las distintas comunas de Valledupar tenemos esos puntos de vacunación. El Instituto Colombiano Agropecuario ICA hizo entrega de elementos de bioseguridad a productores de plátano para encarar un hongo que amenaza este cultivo. Para que conozcan la sintomatología del hongo y para que sepan cómo proceder ante la presencia de plantas con sintomología parecida a la que causa Fusarium Rasa 4 Tropical. La fuerte sequía que azota las zonas corregimentales de Valledupar tiene preocupados a los pequeños productores, quienes pidieron ayuda al gobierno municipal y departamental. Hoy, por la extrema sequía, nuestros animales están muriendo, pero no recibimos ese apoyo. Vemos con tristeza que en otros departamentos, en otros municipios, estos entes desarrollan estrategias para mitigar la sequía. Un hombre fue capturado en las últimas horas aquí en Valledupar como presunto cibercriminal. Este sujeto es señalado por las autoridades de enviar mensajes para robar la información a las empresas. Un juez de garantías le dictó medidas de aseguramiento a Jayner Plata. Ahora este hombre, que según la Dijín tenía su centro de operaciones en Bogotá, deberá responder por los delitos de uso de software malicioso, suplantación de sitios web para capturar datos personales agravado y falsedad material en documento público. La mañana de este viernes fue hallado en la vereda Caimital, corregimiento de Palenquillo, en Gamarra, el cuerpo sin vida de Gerardo Díaz. Este hombre murió por inmersión luego de ingresar a las aguas del río Magdalena. Defensa civil y moradores de la zona habían emprendido una intensa búsqueda. Agentes del CTI de la Fiscalía capturaron a un funcionario de Migración Colombia en el Cesar por el delito de trata de personas. Es Daniel Fernando Yepes quien se desempeñó como coordinador de la entidad en el 2011. El valduparense Armando Sierra Hernández publicó la cartilla APA OBA Sabroso que desarrolla de forma didáctica la vida y la obra musical del jular vallenato Alejandro Durán. Tiene preguntas de selección múltiple con única respuesta, tiene preguntas de falso verdadero, crucigrama, sopa de letra, complete, donde las personas van a poder integrarse, investigar, buscar en familia cada uno de los datos que son relevantes de este icono de la música vallenata.